Descubren el hidrocoral rojo más austral y superficial del mundo en aguas del Estrecho de Magallanes. En las frías aguas que bañan el Estrecho de Magallanes, en el extremo sur del continente americano, científicos descubrieron la presencia del hidrocoral rojo, un hallazgo inédito que arroja luz sobre estos ecosistemas marinos casi inexplorados. La información de los ecosistemas marinos es muy escasa, es muy difícil llegar y en esta zona en especial hay muy poca información. Por lo tanto, en alguna de estas expediciones tuvimos la suerte de llegar a un sitio donde encontramos el Reino Antártica, que es un hidrocoral rojo, aguas muy someras, muy baja profundidad. Estaba descrita anteriormente, pero a mucho mayor profundidad y estaba descrita un poco más al norte de esta distribución, por lo tanto sería la distribución más austral. Y por otro lado, de las aguas más someras incluso del mundo, de otros hidrocorales también. Es el descubrimiento del hidrocoral rojo más austral y a menor profundidad que ha sido descrito hasta ahora en el mundo y ocurrió dentro de la Reserva Nacional Chilena Cahuascar en la Patagonia, por la Fundación Rebuilding Chile, junto al Instituto Español de Oceanografía. Los detalles del hallazgo, enmarcado en un programa de conservación marina de la fundación heredada de Tomskins Conservation, fue publicado en la revista online Science Reports, que pertenece a Nature. La presencia de colonias de hidrocoral rojo estaba descrito a mayor profundidad y un poco más al norte. La investigación actual las detectó en esta reserva con tamaños de entre 0,14 hasta 15,8 centímetros y a profundidades que van desde 1,23 hasta al menos 33 metros. Son estructuras tridimensionales y calcáreas. Lo interesante de estas tridimensionales, de estas estructuras complejas que desarrollan, tiene que ver con el aumento de la biodiversidad del lugar. Son verdaderos refugios, son hábitats y refugios de diversas especies. En el caso de nuestro estudio, aparece una lista, hay varias especies que están identificadas, que se encontraron, de alguna manera viviendo o alimentándose, o porque tienen desobre en el lugar. Son lugares también de aparamiento de otras especies. Entonces hay una diversidad de especies relacionadas a estos bosques de animales que se llaman. La presencia de hidrocoral rojo indica un ecosistema sano y funcional ya que son muy sensibles a impactos ambientales. Señaló Ray Welding alertando que está desprotegida, aunque figure un estado vulnerable de conservación según el reglamento local sobre clasificación de especies silvestres debido a amenazas como la salmonicultura, cambio climático y contaminación. Estas especies son muy sensibles al cambio climático. En específico, Reina Antártica son estructuras muy frágiles, por lo tanto cualquier impacto las va a destruir. De hecho hay un estudio en el 2006 donde describen en Isla Madre de Dios, un poco más al norte donde nosotros hicimos el hallazgo, una colonia muy fuerte, muy densa de Reina Antártica y luego en el 2013 cuando fueron estaba toda muerta esa colonia. Y no se sabe por qué. Son especies que reaccionan muy rápido a los impactos, al cambio climático, por lo tanto son verdaderos hábitats sentinelas que nos van a indicar ciertos cambios. Eso mismo se debiera tomar conciencia respecto de que estas zonas, o sea, estas especies y este tipo de hallazgos nos están entregando información para la toma de decisiones. Dónde conservar, por qué conservar y cómo conservar. Hay que tomar decisiones rápidas porque el cambio climático ya nos supera, por así decirlo, y se necesitan políticas públicas que tienen que ver con la protección del mar y los distintos ecosistemas. Y quizás, como podría ser, que políticas públicas que fueran más directamente relacionadas a ciertas especies, como por ejemplo estos hábitats, hábitats de corales o hábitats de especies que nos están haciendo, nos están indicando qué es lo que nos está informando respecto a lo que está pasando con el medio ambiente. Y quizás habría que tomar decisiones respecto a protecciones específicas de algunas especies, pero para eso tú requieres conocimiento. Y quizás habría que tomar decisiones respecto a lo que está pasando con el medio ambiente.